Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Así es como empieza uno de los poemas más famosos del Perú y hoy en Historias en el Tiempo recordaremos el nacimiento de su autor. César Vallejo, uno de los más grandes poetas de la literatura peruana. Nació un 16 de marzo de 1892 y aquí en USMPTV, el primer canal educativo del Perú, lo conmemoramos. Poemas como Los Heraldos Negros y Trilce son solo dos de una larga lista de obras que incluye tanto poemas como ensayos y piezas teatrales. Vallejo es considerado como el máximo representante del vanguardismo en el Perú. Además, sus poemas son reconocidos a nivel mundial, pues pasó 15 años de su vida recorriendo países como Francia, Rusia, Alemania y España, entre otros. Y en alguno de ellos se desempeñó como maestro. Se dice que nuestro poeta era muy minucioso al momento de escribir un poema o una obra, pues los corregía una y otra vez, hasta que a su parecer estaban listos. Muchos de sus allegados e historiadores mencionan que conforme realizaba las correcciones, la obra se hacía cada vez mejor, pues las corregía de manera magistral. Increíble, ¿verdad? No te pierdas la siguiente edición de Historias en el Tiempo, porque recordar es volver a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!